Hola, hola, Alberto Sergio Ramos viene a Guatemala Mi abuela contaba que una abuela le contó que su abuela, de su abuela, de su abuela Le enseñó a un niño a cómo comunicarse con los muertos Pero esto no apareció así de la nada Todo empezó porque el niño extrañaba mucho a su abuela Como la extrañaba mucho, esa abuela, que era la abuela, de la abuela, de aquella abuela Le decía que extrañaba mucho, que la quería Y ya no pudo decirle todas las cosas que quería Y menos jugar todas las cosas que quería jugar Fue así entonces como esa abuela se lo llevó al cementerio Y fue precisamente en estos tiempos Entre noviembre y diciembre Armaron un barrilete Intentaron una, dos, tres, cuatro veces Pero en la quinta elevó Y cuando se elevó el niño volvió a sonreír tanto Y cuando estaba sonriendo le dijo a esa abuela a él ¿Qué le querés decir a tu abuela? Y entonces él con esa sonrisa le dice Que la quiero, que la amo Que venga a jugar Y entonces le dijo Pues el mensaje ya llegó Porque es a través del hilo que viaja Y a través del barrilete que llega el mensaje Hasta donde están los que ya se fueron al más allá Y sabes La respuesta te llega Te llega inmediatamente Porque empiezas a sonreír Volando un barrilete Y así es como entonces cuentan Que nosotros Celebramos En estas épocas Volando un barrilete Enviar mensajes A nuestros muertos A la gente que queremos Y a la gente Que se ha ido A más allá No dejes de jugar con un barrilete Alexis Herrera Creo que ustedes ya lo conocen Gracias Alexis por venir Gracias a República Y amigos de República Ustedes en sus aparatos móviles Gracias por estar con nosotros Es un día de agradecimiento Pese a que es el día del diablo ¿Celebras al diablo? Sí, hay que sacar el diablo Pues no de la botella ¿Verdad? Pero sí Pero sí Hay que sacar el diablo Y el diablo Mentalmente y emocionalmente Tiene que ver con muchas cosas No precisamente con la figura Satánica de Belsegú O de Leviatán O todas estas cuestiones bíblicas Sino tiene que ver con Con esa mala vibra que te echas ¿Verdad? Con esa mala actitud que te echas Con esa cosa vieja Que quieres dejar Atrás Con eso Antiguo Con eso que vos Tienes que soltar Es decir El siete La quema Realmente Sus orígenes Tienen que ver Con soltar el pasado Soltar lo malo Soltar Deje ir Deje ir Déjelo Déjela Déjelo Suéltela No vale la pena Llorar por eso Sucede que Alexis Como lo ven Ahí también vas Y qué sé yo Hace ratos Que contas cuentos ¿Serán qué? ¿15 años? Ya voy para Sí Ya rebasé los 15 Ya en marzo Viene la celebración De los 16 Ahora Quisiera hablar un poco De contexto Y si digo una burrada Me corregís Órale Pero hace Allá por el año Los dos mil dos Dos mil uno Aquí en cuatro grados norte Que es donde está República Estaba cuatro grados En su apogeo Y había un viejito ¿Francés era francés? Franco Guatemala Nicaragüense Mexicano Imaginen ese mezcliche Era un tipazo Pierre Lepichon Se llamaba Pierre Lepichon Él contaba cuentos Y todos los niños La gente Los adultos Todos Estaban alrededor de él Porque realmente creo yo Que fue un pionero ¿No? Sí Y tengo También hablamos de Carmen de León Miriam de León Fofo Fofo Fueron algunos De los rostros Que empezaron a salir A contar cuentos Exacto Pero ¿Qué sucedió en tu caso? ¿Quién fue el que te empujó Y dijo Es hora Pues yo era como Como grupio Yo era así como fan Yo como soy Vengo del Del gremio teatral Entonces Yo era así como bien Fan de De los contadores De historias A principios de los noventas Yo vi a uno que se llamaba El llanero solitito De México Una pieza así Tipazo Loco Para contar historias Muy político Y muy contundente Pero a otros Carlos de la Tejeda Y Ángel Quintero Cubanos Entonces yo empiezo Como a nutrirme En medio del teatro De los contadores De historias Y cuando conozco A Pierfa Así como ¡Wow! ¿Y este tipo qué onda? Y entonces empiezo A perseguirlo A perseguirlo Y sí Era perseguidera Porque aquel Me decía ¡Ey! Otra vez aquí Sí Sí Siempre estaba al frente Siempre estaba ahí Entonces era como Seguirlo bastante En su trayectoria Y él contaba cuentos En Tercera Luna Ya desapareció En Piedelana ¿No eres tienda Tercera Luna? Creo yo Sí, tienda Es una tienda Piedelana ¿Está cerrado nada más? Está cerrado Es un parqueo La bodeguita del centro Las cien puertas Parece parqueo Parece parqueo Exacto Las cien puertas Que ahora es otra cosa Las cien puertas Que es otro mundo Es decir Pierre era Él viene De contar historias Desde los años 70 O sea Y él es como De esta gente Que tenía La La línea ortodoxa De contar historias ¿Verdad? Que era Pues Un vestuario Muy sobrio Y tu voz Únicamente era Tu instrumento ¿Verdad? Entonces ese es todo El rollo que viene Y yo la empecé A seguir A seguir A seguir A seguir Hasta que un día Pues no No es que se haya hartado Pero ya sentías Pero ya sentías Que te venía Orden de Sí, sí Por favor Ya Entonces Ese día Él dice Bueno Y ahora vamos a darle La bienvenida A un contador De historias nuevo Alexis En frío Ajá Y me dice ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? Fíjate vos Que fue En la En la zona 1 Y he estado tratando De recordar La locación Pero Fue en estos Distintos cafés Que habían Y todo Y él Lo que dice Es Subí Vos Ya te sabes Por lo menos Una historia mía Y ahí le Fue en la tercera luna No fue en la zona 1 Fue en la zona 10 Sí, fue en la zona 10 Y entonces Fue tirando rosas En la tienda Sí, rosas Fue en la tercera luna Fue en la tercera luna Y Y fue en esa En una juntada De cuentas Habían como 10, 15 personas Y entonces Me he hecho ese cuento Y ese cuento Es digamos Como uno de mis cuentos Estandarte O sea Luego al terminar Él me dijo Mira Lo hiciste bien Me gusta lo que hiciste Tomá mi libro Te doy permiso De que contés Mis historias Así fue que te pasó La estafeta Y dijo Es momento De que Alexis Cuentacuentos Naca Pero el cuento El nombre ya lo tenía No Fíjate que Yo Él me jaló después A donde estaba La La Librería Sofos Allí en el Cuatro grados norte En la famosa galerita Él me jaló ahí Y me dijo Mira Fíjate que hay una oportunidad Y yo Si le entro Va Total era chance Entonces Empiezo a hacerlo Y Ahí es donde aparece Alexis Cuentacuentos Porque fue un niño El que me bautizó No fui yo Yo me iba Te acordás que había una A la vuelta había una heladería Así como aquí Como a una Como una cuadra Era el Cuando empezaba Esta segunda fase Entonces yo me iba aquí Comía un heladito Tranquilo Y una Una señora Me lleva a su hijo Porque el hijo La arrastraba Porque quería hablarme El niño Y el niño Le dice Mamá Porfa Porfa Y entonces hasta que Me lo puso enfrente Y la mamá me dice Mira Es que disculpa Pero mi hijo Te quiere hablar Te quiere hacer una pregunta No hay problema No Dale Y entonces me dice el niño ¿Tu nombre es Alexis? Si ¿Y tu apellido Cuentacuentos? Si Gracias niño Gracias niño Y entonces Yo fijo Me empodero del nombre Que me lo dio un niño Porque yo Digamos que hacía a mano Mis primeros Afichitos Y decía Alexis Herrera Contando historias En Sofos Alexis Herrera En la Facultad de Humanidades Y así Entonces yo iba como Metiéndole un poco Al asunto Desde Solo Alexis Solo Alexis Herrera Y ya pues Y fue entonces Que en ese momento Yo me pongo Alexis Cuentacuentos Y la primera temporada Se llama Alexis Alexis Cuentacuentos Canta los cuentos Algo así Pero así bien Shereto el nombre No pero Bueno Dejemos eso Pero Empieza una carrera Empezas a crecer Y hace un momento Decías La función número mil Hace no sé cuántos años Fue en el 2007 La número mil La número mil Y ahora dos mil ¿Qué años estamos? Dos mil diecisiete Diecisiete ¿Cuántas? Ya no contás por cuentos Sino por años Fíjate que después De que me robaron Uno de los libros Y la computadora Donde iba llevando Todos los registros Porque yo sí Iba poniendo Dónde había estado En cada lugar Cuánta gente había llegado Más o menos Cuando se da ese Mal trago Mal sabor De vida Y dije ¿Para qué seguir contando? O sea ¿Para qué seguir contando? La cantidad ¿Para qué cuantificar? ¿Para qué? Exacto Entonces Pero haciendo cálculos Números Digamos que el promedio Serán Unas dos mil quinientas Funciones Solo ¿Y qué sucede En este tipo de Perdón que te interrumpa ¿Qué sucede en este caso? Uno de comunicador Me llegan a robar Mi grabador A mi computadora Y salgo a gritar Y a despotricar Pero en tu caso Como creador ¿Qué es lo que haces? Metes toda esta ira Y la canalizas Creando nuevos cuentos Sí, de hecho Hay una serie de historias Que se llaman Manifiesto El manifiesto Lo escribí Como respuesta A esto A eso Porque yo me sentí Violentado Agredido Violado Me sentí Ultrajado O sea Yo estaba como Tan agredido Que no sabía De qué manera Y entonces escribo Y esto Son una serie De escritos Son más o menos 40 escritos Que se reúnen Rafa Romero De hecho Publicó 10 de estos En la página esta De Te prometo anarquía Entonces Ahí como que Me desahogo Un poco de eso Y ya Lo dejaste ir Pues lo dejo ir Y entonces Pero el producto De eso Sigue creando impacto O sea La gente que lee eso No es gente No son niños Pues eso no es para niños Eso es para adultos Pero entonces ¿Qué sucede? ¿Cómo decís? Bueno Hoy Porque yo no soy creador No entiendo Cómo es la mística Pero decís Hoy voy a hacer cuentos Para adultos Hoy para adolescentes Hoy para niños ¿Cómo es que vas creando? De hecho yo me enfoqué mucho Y así Definido Yo me dediqué a familia O sea Mi objetivo es Contarle cuentos A la familia Ese es mi objetivo Claro Dentro de esto Me he especializado mucho En la narración Para niños Para Para crear estos espacios Para niños especialmente Pero Se han dado las oportunidades En las que Pues Cuento cuentos para adultos Cuento cuentos para adolescentes Cuento en donde me llamen Entonces ¿Pero y qué sucede entonces? ¿Cuál es la diferencia de un cuento al otro? ¿Solo es el lenguaje que utilizas? Porque entiendo que jamás utilizas un lenguaje soes No No Entonces ¿Cómo? ¿Qué diferencia un cuento de adultos De un cuento para niños? Digamos que es ¿Las metáforas son más complicadas? Sí 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 De hecho Para adultos Yo puedo darme el lujo De dejar En incógnita Psicológica Un cuento O sea Puedo tratarlo Un poquito más contundente La historia Pero Ponete Yo cuento la ciguanada Para adultos Como para niños Ok Y La única variante que tiene Es que para adultos La connotación es más intensa Para niños No reímos más de la ciguanada Entonces Pero para adultos O sea Los atrapo y los meto en toda la La Esa atmósfera del cuento Y leyenda De miedo Guatemalteco O sea Los transporto a esa Pero si tengo que contar Historias para adultos Que sí las cuento Pues entonces Ahí en ese momento Sí No permito que chicos Y chicas Lleguen a oír Estos cuentos Sino que solo adultos ¿Pero qué sucede? ¿Te frenas? ¿Por favor el muchachito? ¿Por favor se me sale? Sí Ya Saqué cuatro familias En 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 varios shows Pero ese no es un riesgo Como Como Asustra Es que es un riesgo Que digan ¿Y este de qué se la lleva? ¿Por qué no saca? Digo Lo que pasa es que yo Simple y sencillamente Argumento Y le digo Mira Aquí yo voy a hablar De cuestiones Sin pelos en la lengua No soy soes Ni vulgar Pero voy a hablar De cuestiones eróticas Voy a hablar De cuestiones políticas Voy a hablar Sobre cuestiones filosóficas Cuestiones que A la edad de un niño No es necesario Que las escuche Y que tenga que estar Cuestionándose él Pues Yo tengo el resto de la vida Exacto Va a tener Mucho tiempo Para ser adulto Y llegar a esas preguntas Entonces a un niño ¿Cuál es el rollo Con un niño? El niño necesita El cuento Transparente Directo Y que le permita Como construir Esos imaginarios O sea Todo lo que yo le doy Son unos imaginarios Que al niño Lo transporta Entonces está En la historia Así como Ido A veces veo a los niños Y están como Y a veces Hasta estar replicando Mi cara Y yo así Y los niños Entonces es como Están dentro De la historia Se transforman Ahora Al momento de contar Un cuento Puedo venir yo A agarrar uno de tus cuentos Memorizarlo Y declamarlo Obviamente no va a ser Igual Va a ser un fiasco Pero ¿Qué sucede? Contas un cuento Y si fuera un stand-up Y fueran chistes Vas adaptando tu stand-up A la reacción del público Pero un cuento Sucede lo mismo Si puedes ir a Si como Los estoy perdiendo Modifico esta historia Le meto otro giro De hecho La historia Digamos que tiene Un hilo conductor Es como Un esqueleto Presentación No pides enlace Sí O sea Tiene su hilo Conductor Pero resulta que yo estoy A media función Como contando la historia Y yo estoy viendo Las reacciones De la gente Y siempre las reacciones Siempre hay Algo completamente Inesperado Y digamos que Ante lo inesperado Yo estudié Estudié Para responder Ante lo inesperado Claro, sí puede Pero hay cosas En lo inesperado Que a mí En escena Yo he tenido Yo he tenido Que cortar El cuento Porque no me aguanto La risa Pero eso es En el mejor De los casos Digo yo No sé Sí, sí, sí O sea Pasa Pasa porque Ponele En el centro cultural De España Estaba contando Una historia Y hay un pedacito En el que yo Tengo que Decir Una cuestión Tenebrosa Con un hueso Y la chava Que estaba ahí Yo digo ¿Qué crees Que era lo que había? Y la chava Ni pudo aguantarse Y solo ¡Eso! Y ¡Guau! Todos estábamos Muriéndonos De la ruta Yo tuve que parar O sea Yo No aguanté la risa Yo me uní Al público Y disfrutamos Nos reímos Toma las luces Total ya ¿Qué le hicimos? O sea Ya O sea Nos reímos Y después Por favor Baje la luz ¡Uh! Vuelvo Y retomo Porque Digamos que Fue un momento Permisivo O sea Dejo que Que fluya la onda Y claro Hay resultados De la gente Pumente con Digamos Como ya los he ido estudiando Ya más o menos sé Por dónde va a agarrar Pero si hay algo Completamente Diferente Distinto O algo Creo que Es ya el bagaje Que hay atrás De conocimiento El que me permite Reaccionar Eso sí Nunca reacciono así Mala taza No Seguramente Sino que Reacciono De manera inteligente Porque Yo no puedo perder La historia Ni puedo perder El elemento Escénico Entonces Yo estoy Yo defiendo Ese espacio Porque es Mi responsabilidad Hemos tenido Magos Y otro Que otro Uno que otro Actor Que nos dice Por ejemplo En el caso De los magos Que viene este Y siempre me pregunto Lo mismo Y siempre se me olvida Hay un término Que utilizan Los artistas Para referirse Al ciudadano Que quiere destruir La función Clerks Una cosa así Clarks No sé Pero digamos Que el mago viene El que la jode Y está Y está Estás vos en tu show Y ahí tiene la La carta Me explico Eso sucede en el teatro Pero Y en un cuentacuentos Que te tiran chifletas Responden las preguntas Que vos estás lanzando Dentro del cuento De hecho A veces Hay niños Que ya se saben La historia Y otros que no Y siempre hay uno Que como ya se sabe La historia Cree que va Digamos A adelantarse Entonces dice ¡Es un hueso! Se adelanta Y yo Espérate Que todos los demás No sabían Que era un hueso Así que Ustedes todos No escucharon Nada 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 Y entonces Hago que la gente Se ría Y Yo Vuelvo a tener El control De la historia Aunque el niño Ya dijo hueso Aunque todos Ya sepan hueso Pero la gente No sabe Que va a suceder Cuando yo diga hueso Y en el caso De los adultos ¿Asumo que es igual? ¡Sí! Hay un Hay un montón De adultos Que se han topado Con que yo Tengo una respuesta Ante sus reacciones Entonces Eso es así Como mejor Mejor se callan Ya saben lo que viene De hecho Hubo una cuestión En un show Que Había un señor Que estaba Chateando Y de repente Se pone a platicar Entonces yo Paro la escena Me bajo del escenario Voy a Y le agarro el teléfono Y yo Aló ¿Con quién estoy hablando? Sí Disculpe Ah permítame Permitime vos Y le dije pues Yo estoy ahorita Contando una historia Quiere que se la cuente A usted También Lo dejo aquí En abierto Pero un caso genial Es este ¿No? Y el dueño Del teléfono Entiende que le estaba Que no le estaba Haciendo bien O no se te ponen A tira Y dice Momentito Va en mi teléfono Fíjate que regularmente Se salen Se levantan Y se van Ofendidos Sí O sea Excuse me flower Pero Digamos que Lo que yo procuro Es que con mucho respeto La gente Comprenda Yo me dé a explicar Que este es Un espacio artístico Un espacio cultural Un espacio en el que Yo soy el artista Que está trabajando Si no me respetan Entonces no van a respetar Lo que yo hago No van a respetar El arte que yo hago Escucharon ¿Pero y qué sucede? Ahora El Ha sucedido Que te topas Con un público Totalmente papas Sin sal Y que por más Que le estés vendiendo El cuento Porque creo que Ese podría ser el término ¿No? Les estás contando Esta historia Los querés involucrar Y no se meten ¿Qué? Tirás el sonido Y ya Váyanse No Lo agarro por reírme Es que Toman Diez a quince minutos Crear complicidad Con un grupo difícil Toma O sea Toma tiempo Yo sé que en algún momento Se van a quebrar Yo sé que en algún momento Van a reír Porque lo sé Porque confío En lo que estoy haciendo Entonces Si me ha tocado Público Papa Sin salvo O sea Que de verdad Está Y yo ¡Hola! No Va a ser difícil Y es difícil Es un público difícil Pero Te voy a decir ¿Cuál es el público Más difícil? Son los adolescentes Bueno ¿Y los adolescentes? ¿Sabes qué les digo? Yo les digo Bueno muchachos Esta es la verdad Yo sé que ustedes Ya son Adultos Adolescentes Adolescentes Que son Jóvenes ya Mayores Y que estos temas Son para mí Yo me mojo De Mi persona De mi trabajo Y los incluyo En todo lo que ellos Están pensando Les sales al paso Y les salgo al paso Con una historia De cuando yo era adolescente Oh mira Entonces yo les cuento De mi primer amor Caen Un clic ¿Por qué? Porque están en la etapa En la que les da revolución El estómago Sí El corazón también Ah era ahí Ahora hablemos Hablemos de tu evolución Porque ahora entiendo Que Alexis cuenta cuentos En redes sociales Tiene un cambio Totalmente diametral A esa época Yo recuerdo Que en 2002 Había que Literalmente Ponías el sombrero Y contabas un cuento Y que ayude a quien quiera Contrataciones O tal número Viajes en bus Viajes en bus Fuera de la capital Para ver Contar cuentos Que en la antigua Que en Pana Que qué se yo Sí Pero ahora tienes Una productora Que te apoya ¿Cómo fue ese salto? Pues mira Todo creo que fue como Una cadena De De sucesos Yo estaba Profundamente cansado El trabajo Aún estando cansado Pues siempre sale bien Pero yo De verdad Estaba cansado Y sentía Que estaba Como en un Bloqueo Y tuve la oportunidad De trabajar En una obra de teatro En la que Me reactivó Y el brother De esta De esta productora Alan García No si Me citó un día Mira tengo que hablar Un par de cosas con vos Órale si yo también Nos sentamos Y en un cafecito Me soltó la Papa así caliente Y me dijo Mira mano Vos sos Así materia Para hacer esto Y esto Y esto Y yo fue Vi la luz Vi la luz Porque Yo le dije Precisamente Todo esto estaba pensado Porque Me siento cansado Siento que Al hacer todo yo No logro hacer nada Claro Entonces finalmente Yo no puedo ser Mucha barca Dijiste vos Poco Agrieta Entonces yo no puedo Administrarme a mi mismo Más Yo ser mi community manager Más Yo ser Mi booking Más Yo ser Mi Mi El que mercadea Más yo O sea Nel pues Esa etapa ya pasó Ya Aprendí mucho Eso es Definitivamente Aprendí mucho Pero metí la papa Varias veces Y Todo eso me curtió Me preparó Y pues Ahora es Barbarroja Records Y productora Una Tirán Empresariado Porque ya no es un Emprendimiento Un emprendimiento Es cuando todavía No has logrado El Que arranque El proceso Y que se sostenga Esto ya es un Empresariado Cultural Si se puede Viver a la cultura Si Si Entonces Barbarroja Records Viene en este momento Como a Agarrar mi trabajo Y entonces Fue algo Es algo muy hermoso Porque Precisamente En una reunión Me dice Lo único que nosotros Queremos Es que vos llegues Y hagas tu trabajo Ahí Que no te preocupes De nada más Y si dejas de que ellos Hagan su trabajo Porque no todos los artistas Lo permiten Pues mira Me ha costado Me ha costado Soltar Ah si El cruce está riendo El cruce está riendo Porque hoy día Del diablo Voy a sacar Y voy a soltar Voy a soltar Mi ego Porque si vos O sea Alucinate 15 años De estar haciendo Vos tus propias chivas Vos tus malas fotos Vos tus malos videos Vos tus malas entrevistas Vos tus malos rollos Y alguien te dice Manu lo voy a hacer Diez veces mejor De lo que vos lo haces Dejame hacerlo Porque esta es mi chance Velo cachito Entonces Dije ok Si Y te digo Me faltan un montón De cosas que aprender Tengo todavía que Digamos Transferir Toda la experiencia De 15 años De haber trabajado En 13 países De estar haciendo esto En español En inglés Una que otra vez Y todo este proceso Como Como Poderlo ahora Trasladárselo a alguien Pero es gente experta Entonces La respuesta es Si se deja guiar Si Pero bien Viste como me costó Me costó Y Como En tu caso Como es Trabajas por temporada Es decir Voy a trabajar De febrero a diciembre Descanso Simplemente Todos los días Pues mira Yo trabajaba Trabajaba Ah viene Halloween Cuentos para brujas Ah viene el día de los muertos Cuentos para muertos Ah viene el día de San Valentín Cuentos de amor Ah viene el día de la madre Cuentos para mamá Y así O sea Muy a corto plazo Muy Sin planificaciones Digamos Trimestrales Semestrales En cambio ahora La planificación es Trimestral Y Y vos ya solo te sentas A que Claro Todo funciona Y fluya Y eso Ya solo me permite A mi llegar Con Chivas Y así Ok voy a contar Ya está el sonido puesto Ya está la tarima Ya está aquí Ya está allá Ya está Ya está De hecho ahorita Está el equipo aquí Y Todo ya está Ahorita en red O sea yo antes Espera me voy a hacer Estoy aquí Me explico Entonces ahora Alexis Cuentos es una familia ¿Y qué cuento le contarías a Alexis De hace 15 años? Chibi Sin lágrimas por favor Hay un cuento que Que ese cuento Fue un poema Que escribí cuando tenía Como 20 O 21 años Y En el 2009 Decidí convertirlo en un cuento Y lo hice un video Y lo enviamos a un premio En España Y está Mención de honor Ese cuento Es el que yo me digo Todos los días Para recordarme De donde vengo Y a donde quiero Seguir estando Porque ya estoy aquí Ya estoy En ese lugar En el que Hago lo que amo Entonces Este cuento se llama Yo quiero ser Y es un cuento Que dice ¿Vos qué querías ser Cuando sos grande? Astronauta No, policía ¿Para qué lo miente? Policía Mucha Yo quería ser Un árbol Gigantesco Pero resulta Que soy un vejuco Yo quería ser Una montaña Que atravesara El continente Pero soy una colina Yo quería ser Un incendio Pero soy Un abrazo Yo quería ser Un maremoto Un océano Pero resulta Que soy un charco De lluvia Yo quería ser Adulto Y soy niño Yo quería ser Futuro Y mi pasado Me atrapó Y me puso En el presente A pesar de todo Lo que yo quise Y quiero ser Soy Entonces Aquel pequeño vejuco Que está en la pequeña colina Colina en donde Está una brasa ardiendo Que incendia el vejuco Colina en la que También está El charco de lluvia Que sirve Para apagar Ese pequeño incendio Charco de lluvia Por cierto En el que Todos los días Juego Aquí atravieso Los siete mares En mi barquito De papel ¿Qué les parece Jóvenes Parece Parece que Alexis Sabe lo que cuenta Gracias por haber venido A esta entrevista Alexis Tus redes sociales Para todos Los usuarios De república Que quieran estar Siguiendo tus cuentos Ustedes pueden meterse En Facebook Es Alexis Cuentacuentos Cuentacuentos Se escribe junto Porque este es un nombre No es solo No hablas de la profesión Entonces es Alexis Cuentacuentos En Facebook Instagram Alexis Cuenta Twitter Alexis Cuenta En casi todos lados Es Alexis Cuenta Y pues bueno Ahí estamos A la orden Y 42 15 37 19 Teléfono Ustedes pueden Llamar Whatsapp Enviar una comunicación Estamos a la orden Ahorita Estamos Pues moviendo Funciones Ya para Para esta época De navidad Así que si quieren Todavía Todavía hay espacio En el nombre del cielo Y así vamos Yo los pido posar Pues quiero contar Una historia O sea que todavía hay espacio Para navidad Sí, sí, sí Ahorita pueden llamar Pueden escribir Hay funciones Incluye pastel De calabaza Incluye Un audio descargable De Cuentacuentos Incluye Playera De Alexis Cuentacuentos Para un niño Entonces Comuníquense A las redes Escriban Y ahí estamos A la orden Ahí estamos Para hacer Para niños Adolescentes Y adultos Yes Hay una pregunta De lectores De lectores En esta cosa Y entonces Dijo que había Un tipo Que contaba Historias Vestido de rojo Que tuvieran cuidado Con sus niños ¿Verdad? Una cosa bien Maliciosa Es la única ocasión En los 15 años Que tengo que trabajar Y soy maestro En educación física Y especializado En trabajo Con niños Entonces A mí me Me incomodó Mucho Y yo le escribí Una respuesta Hice una solicitud Al medio Al matutino Y solicitando La información De esta persona Porque si no se retractaba Yo la iba a acusar Por difamación Porque la única persona Que en ese lugar Que ella citó Que contaba historias Los domingos A tal hora Soy yo Entonces No atreverse A hacer eso Yo si me atrevo A dar otro paso La señora Se retractó Y ¿Y jamás Supiste cuál era El rollo Que fue? Mira Posiblemente Una persona Con probablemente Algún conflicto No resuelto En su vida Porque Pero te fregó Bastante Digo En el momento Un periodicazo De eso Sí O sea O sea Como Molesta Pues molesta Pero Mi trabajo Ha sido El más respetuoso De hecho Una de las razones Primordiales Por las que yo Decido enfocar Mi trabajo Hacia niños Es porque Yo vi la muerte Injusta De un niño Entonces La muerte Injusta De este niño Me tocó Tanto El corazón Sufrí mucho Por 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 ver Como La inocencia De un niño Fue Destruida Por completo Entonces yo digo Tengo que dedicarme A los niños Para hacerlos sonreír Para darles Imaginarios Y porque hablo yo Sobre derechos humanos Porque hablo yo Sobre Sobre libertad Sobre Sobre cosas Que de verdad Te puedan construir Como ser humano Entonces esa es mi tarea Yo me dedico A trabajar con los niños Y si pues o sea Ese fue el único Malentendido Que Que nació En esa época Fue hace ya 10 años Y pues Te puedo decir En más de 15 años Mi trabajo Siempre ha sido Respetuoso Mis relaciones Con los niños Pues son Muy respetuosas Mis dos hijos Aman Escuchar mis historias Y yo me debo A mis hijos Como a todos los hijos De mis amigos Hijas de mis amigos Y A los niños En general Después de todo Hay un psiquiatra Que dice que Los niños son hijos De todos Al final de cuentas Son nuestra responsabilidad ¿Me escucharon? Gracias por estar Con nosotros Alexis Amigos de República Gracias por acompañarnos Y espero un mal Alexis En sus redes sociales E incluso acá Con nosotros En República Que tengan un feliz Día de la quema Del diablo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!